Así mi hijita, yo te lo juro, yo te amo tanto Chafarra de mi amor, no me haré sufrir ya tanto Tú dices que a otras quieras ir por ti ando, peinando Te quiero, te quiero Te adoro, te extraño Así mi hijita, yo te lo juro, yo te amo tanto